Yo soy Chela de Amelo, me conocen acá por Chela de Amelo, mi nombre no te lo voy a decir. Me van a quedar como Chela. Chela, yo soy Chela. Bueno, ¿y qué estás haciendo de rico Chela? Vendo pastilitos, traje pastilitos y churros. Y churros, bien. Porque siempre trae un buen fly, para los caseros, pero si estaba tan feo, no me aprecio. Bien, ¿siempre se reúnen aquí en la plaza cada cuánto? Sí, cada 15 días. 15 días. Y aquí vienen algunos artesanos que quieren del pueblo. Sí, sí, sí. Bien. Ahí tengo los cuantos, nada más que él por el mal tiempo, no... Sí, bien. Yo me asquerí porque había hecho todo. Bien, bien. Me hace re mal porque yo me dique, uy, qué hago con todo esto. Con suerte, con su alcista que salió. Salió. ¿Y se vende o no se vende? Sí, sí. Bien. ¿Qué precios tienen, por ejemplo, para tener una idea? Los frutitos los venden a 10 pesos cada uno. Bien. Todos los venden a 10 pesos. ¿Y los churros? Los churros, un poquito más, pero... Bien. ¿Todos los haces vos? Sí, sí. Todos los haces vos. Siempre, digamos, es un modo de vida, lo haces como un emprendimiento más, un microemprendimiento... ¿Un hobby? ¿Un hobby? ¿Un hobby? ¿Un hobby? Sí, sí. Bien. ¿Y quién te ayuda? ¿Solamente vos lo haces? Yo, el compañero que trabaja bien. ¿Y el compañero? ¿El compañero trabaja o no trabaja bien en esto? Sí, pero por ahí sí me ayuda, por ahí se enoja porque si no, no es tanto, no es tanto. No es tanto, no es tanto, no es tanto. No es tanto. Claro. No es tanto. Con riesgo saber qué cantidad hacer, ¿no? Sí, es verdad. Bien. Eso sabe. Bueno, y por lo que vi recién ya tenés clientes fijos, vienen chicas, chicos, grandes a buscar los churros, por ejemplo. Churros, churros. Bien. Churros y churros. Bien. ¿Esto en invierno y en verano cuál es la propuesta? ¿También lo mismo? Sí, pero en verano también venimos a la plaza. Ajá. ¿Y siempre haciendo churros y pastelitos o se cambia? No, churros casi que no lo vi en verano. Bien. Bien. Esa es una buena propuesta, ¿no? Que haya artesanos, microemprendedores, microemprendimientos aquí en la plaza. Sí, sí. Bien. ¿Y hasta qué hora demanda esto? Sí, ahora con el frío que está haciendo, me parece que dentro de un rato ya... Un rato ya... Un rato ya está hasta la paredcita. Bien, bien. No, porque hace mucho frío, no. Muy bien. ¿Y sos la única que haces estas cosas ricas aquí en San Carlos Norte o hay otros? Esto acá sí, la señora hace las portafitas, pero hoy no hay día. Bien. 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 ¿Y la gente colabora, compra? No. Muy bien. Muy bien. 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 Bien.